La Bella y la Bestia, de Gabrielle Susanne Barbot de Villeneuve, Género, Cuento, Subgénero, Fantasía, Romance, Idioma, Francés, Ver y Modificar los Datos en Wikidata, Título Original, La Bella y la Bestia, La Bella y la Bestia, La Bella y la Bestia en francés, es un cuento de hadas tradicional francés. Narración de la que hay múltiples variantes, su origen podría ser una historia de Apulegio, incluida en su libro El Asno de Oro, también conocido como Las Metamorfosis, titulada Cupido y Psique. La primera versión publicada fue obra de la escritora francesa Gabrielle Susanne Barbot de Villeneuve, en 1740, aunque otras fuentes atribuyen a Jean Francesco Estraparola la recreación de la historia original, en 1550. La versión escrita más conocida fue una revisión muy abreviada de la obra original de Villeneuve, publicada en 1756 por Jean de Marie Le Prince de Beaumont. La primera traducción se hizo al inglés, en 1757, 1. Existen muchas variantes de la historia en toda Europa, 2. La versión de Beaumont es la que goza de mayor fama, siendo hasta la base de casi todas las versiones o adaptaciones posteriores. Sinopsis. Versión de Beaumont. Esta es la historia de un rico mercader viudo que tenía tres hijas y tres hijos. Dos de ellas eran presuntuosas y vanidosas, y la menor, a la que por su belleza llamaron Bella, era, sin embargo, humilde y bondadosa. Todas tenían siempre pretendientes dispuestos a casarse con ellas. Pero mientras las dos hermanas mayores rechazaban despectivamente a todos los candidatos, ya que ansiaban casarse con un noble, Bella los recibía y conversaba con ellos, aunque los rechazara cortesmente. Un golpe de mala fortuna hizo que el mercader perdiera todas sus riquezas, por lo que todos los pretendientes desaparecieron, ya que el dinero era el único motivo para casarse con semejantes mujeres. Bella, sin embargo, siguió recibiendo proposiciones, pero las siguió rechazando. Cierto día, llegó la noticia de que uno de los barcos del mercader había llegado a puerto con mercancías. Sus dos hijas mayores le pidieron que les trajera joyas y vestidos, pero Bella le dijo que solo con una rosa ya le haría feliz a ella. Regresando del puerto, el mercader se pierde en el bosque y encuentra refugio en un lúgubre castillo que se hallaba cerca. En dicho castillo come y descansa, y al otro día, justo después de coger una rosa del bello jardín, una horrenda bestia lo sorprende y le obliga a que le pida perdón. El mercader suplica por poder ver a sus hijas una última vez, a lo que la bestia responde que puede marcharse para verlas una vez más, pero a cambio, tendrá que traer a una de ellas para que ocupe su lugar. El mercader vuelve a su hogar y le explica lo acontecido a sus hijas, tras lo cual Bella se ofrece para ocupar el lugar de su padre, para regocijo de sus hermanas y desesperación de su anciano progenitor. Bella le recuerda a su padre que las promesas se dan para cumplirse, y que si ella no hubiera pedido una rosa, nada habría sucedido. Sin embargo, una vez allí, la bestia le concedió la libertad a su padre ordenándole no volver jamás. Y gentilmente, llevó a Bella unos ricos aposentos, para que viviera toda su vida en el castillo. Al cabo de un tiempo, cada noche la bestia visitaba a Bella, y le pedía que se casara con ella, pero Bella le respondía que solamente le concedería su amistad. Pasaron tres meses agradables en el castillo, donde la bestia llenaba de atenciones a Bella, y ella le correspondía con gestos de amistad. Un cierto día, Bella vio en su espejo mágico que su anciano padre estaba muy enfermo, y rogó a la bestia que le permitiera verlo una última vez, a lo cual la bestia aceptó, con la condición de que Bella volviera en ocho días. Ella le prometió agradecida y partió hacia su hogar. Una vez allí, sus hermanas, tristemente casadas con personas de bajo nivel, inventaron una trampa para que Bella estuviera en su casa más de ocho días. Al darse cuenta de que había roto su promesa, la muchacha partió hacia el castillo y encuentra a la bestia en un prado, agonizando, por la tristeza que le había causado la lejanía de Bella. Ella se arrodilla ante la bestia, que sale ya sus últimas horas de su vida y, entre lágrimas, le suplica que no muera, ya que lo ama y quiere ser su esposa. Al escuchar estas palabras, la bestia se transforma mágicamente en un bello príncipe, que a causa de la maldición de una bruja, había sido transformada en bestia para que ninguna mujer quisiera casarse con él. La Bella y el príncipe se casaron y vivieron felices en el castillo, junto a su padre, mientras que las hermanas fueron transformadas en estatuas, pero sin perder la conciencia, para que fueran testigos de la felicidad de su hermana. Versión de Villeneuve La versión original de Villeneuve es mucho más extensa que la de Beaumont. En casi 200 páginas, Villeneuve explica muchos detalles que Beaumont omite. Principalmente, todo el trasfondo familiar, tanto de Bella como del príncipe. Bella es la hija del rey de las Islas Felices, y su madre es una hada bondadosa que se hizo pasar por humana y se casó con el rey. Una hada malvada descubre a la hada buena y luego pretende casarse con el rey, para lo cual planea matar a Bella, pero su tía, hada, descubre los malvados planes y la oculta, haciéndola pasar por uno de los 12 hijos de un rico comerciante. Por su parte, el príncipe perdió a su padre siendo muy joven, y su madre, ocupada en guerras para defender su reino, le puso al cuidado de un hada, el hada malvada. Una vez que el príncipe es adulto, el hada trata de seducirle, pero al rechazarle a este, lo convierte en bestia. Casi la mitad de la historia de Villeneuve se centra en las guerras entre hadas y reyes, y dedica largas páginas a la historia de las familias de Bella y el príncipe. También compone una visión del castillo mucho más oscura y mágica que la tradicional. Beaumont omitió todo este trasfondo familiar y trágico, desvinculándose del sentido que Villeneuve le quiso dar a su historia. Una ácida crítica a la sociedad en que las mujeres, que eran obligadas a casarse por conveniencia, siendo algunos de aquellos maridos peores que su bestia. Eliminando todos los personajes secundarios, Beaumont adaptó, o readaptó, la historia, bajo los simples arquetipos del cuento de hadas, siguiendo los mismos esquemas que otras variantes anteriores de la misma. Esta versión de Beaumont es la que se considera tradicional, y ha sido la más extendida y conocida. Todas las interpretaciones, adaptaciones y versiones posteriores se han basado en la versión de Beaumont, y no en el original de Villeneuve. Orígenes. Charles Perrault, 1665. La historia de la Bella y la Bestia, ha circulado durante siglos por toda Europa, tanto en forma oral como escrita, y, mucho más recientemente, en adaptaciones cinematográficas. Muchos expertos han señalado similitudes entre este cuento e historias clásicas de la Grecia Antigua, como Cupido y Psique, Edipo o Lasno de Ordeaculerio, hacia el siglo II de nuestra era. Jean-Baptiste Basile. Una primera versión escrita de la Bella y la Bestia, se atribuye a Jean Francesco Estraparola, aparecida en su libro de cuentos Lépice e Bollinotti, en 1550. Una temprana versión francesa presentaba al padre como un rey, y a la bestia como una serpiente. Otros autores como Madame D'Aulnoy, con su cuento Le Mouton la oveja, o Jean-Baptiste Basile, en el Pentameroné, también escribieron variaciones de la misma historia. La primera versión escrita que ya desarrolla el cuento tal, como lo conocemos hoy, fue publicada en 1740 por la escritora francesa Gabrielle Susanne Barbot de Villeneuve, en la Géonie Americanie, Edles Contes Marins. Era una serie de relatos explicados por una anciana durante un largo viaje por el mar. Villeneuve escribía cuentos de hadas basados en el folclore europeo, para distracción de sus amigos y conocidos en bailes y salones. La aristócrata francesa Jean-Emarie Lépince de Beaumont, 1711-1780, había emigrado a Inglaterra en 1745, donde empezó a trabajar como profesora y escritora de libros sobre educación y moral. Habiendo leído la novela de Villeneuve, la abrevió en gran medida y la publicó en 1756 como parte de la colección Magazine des Infants, o Dialogues entre un estaje gobernante exclusivos de C.C. Leves. Tomando los elementos clave de la historia original, Beaumont omitió muchas escenas de los orígenes o las familias de los protagonistas, y modificó la escena de la transformación de la bestia, que en el original de Villeneuve acontece tras la noche de bodas. Escrito como complemento educativo para sus alumnos, muchos de los detalles escabrosos o subversivos del original fueron suprimidos. Madame D'Aulnoy. Jean-Emarie Lépince de Beaumont. La versión de Beaumont se consideró ya entonces la más característica, hasta el punto de que, solo un año después, en 1757, ya fue traducida al inglés, como The Young Mrs. Magazine, Containing Dialogues Bedouin a Gobernation Several Young Ladies Old Quality, Eres Cholars. La tradición francesa de esta época consistía en elaborar historias cotidianas, con una tendencia a desarrollarlas sobre un trasfondo de emociones humanas en lugar de azares o designios mágicos. Eliminaban todo lo que era sangriento y cruel. Escribían de forma directa y concisa, con un estilo sobrio y sin adornos. Los cuentistas franceses adaptaron sus historias a su propio gusto clásico, lógico y extra racional. Perrault inició una tendencia que se apartaba de esta forma tradicional de narrar cuentos, y las mujeres que le siguieron, Lady Thier, Madame D'Aulnoy y Beaumont, fueron aún más lejos. El más humilde de los hombres, en sus cuentos, era un caballero. Los pastores eran príncipes disfrazados y la mayoría de los protagonistas siempre son reyes o reinas. Algunos autores y expertos han sugerido, que el cuento de la Bella y la Bestia, pudo ser influido por una historia real 6-7. Se trataría de la historia de Petrus Gonzalbus, el cual nacido en el siglo XVI en la isla de Tenerife, España, fue llevado a la corte del rey Enrique II de Francia. Petrus padecía la enfermedad de la hipertricosis, lo que provocaba un crecimiento normal de pelo en el rostro y otras partes. En París fue acogido bajo la protección del rey, y se casó con una bella mujer parisina llamada Caterine. Estas influencias en la historia explican las diferencias existentes entre la versión actual de la Bella y la Bestia, a través de estos escritores franceses, y las versiones más tradicionales. Interpretación Para algunos autores, la historia de Petrus Gonzalbus inspiró el cuento de la Bella y la Bestia. De entrada, el cuento simboliza la animalidad integrada en la condición humana, pues en muchísimos mitos y cuentos populares, se habla de un príncipe convertido, por arte de hechicería, en un animal salvaje o en un monstruo, que es redimido por el beso y el amor de una doncella. La Bella y la Bestia también se puede interpretar como la llegada de una niña a su mayoría de edad y a su sexualidad. Concebido el amor de su padre, que la adoraba por encima del resto de sus hermanas, como un amor puro, la niña percibe la sexualidad como algo perverso, y todo hombre que siente un deseo sexual hacia ella es una bestia. Solo a partir del momento en que Bella es capaz de asimilar las relaciones sexuales como humana y adulta, puede alcanzar la felicidad ocho pero otra variante de este concepto sería que el sentimiento de la bestia es primitivo y brutal, pero el amor de la mujer lo transforma en algo humano y comedido. Que en el cuento vendría simbolizado por la transformación física de Bestia a Príncipe. El cuento también se ha interpretado como crítica a los matrimonios por conveniencia. Las primeras versiones del cuento provenían de personas de clase alta del ancien régimen francés, donde tales uniones eran habituales. La unión de una chica, especialmente joven, con un hombre mucho mayor que ella, sin su consentimiento, se observa como metáfora en la narración. El cuento critica estas prácticas, pero al mismo tiempo reivindica que, si las mujeres buscan en el interior de sus ancianos maridos, pueden encontrar al ser bondadoso que se esconde tras la apariencia de bestia. O que ellas mismas consigan esa transformación por medio de su amor. La historia de la bella y la bestia aparece en otras muchas culturas en diversas formas. A Arne Thompson enúmeras 179 cuentos de diferentes países con un tema smilar. Generalmente son tres hermanas. La más joven, bella, es pura y bondadosa, mientras que las otras dos muestran algunos de los peores rasgos humanos. Avaricia, envidia, soberbia. Bella no recibe ningún nombre, simplemente es la más joven de las hermanas, y recibe su apodo por su belleza, y por ser la preferida de su padre. Nunca aparece la figura materna, obviando así los conflictos que supondría que tal figura se opusiera a que la niña se fuera a vivir con un monstruo. Al mismo tiempo, se permite que la relación con el padre, normalmente rico, sea mucho más estrecha, y posibilita el desarrollo de la narración. Aunque la bestia pueda adquirir muchas formas, serpiente, lobo o incluso un cerdo, el motivo es siempre el mismo. Es rico y poderoso, pero nunca bello o atractivo. En un momento determinado, bella se separa de la bestia, que cae, por alguna extraña razón, amor, traición, designios mágicos de su maldición, terriblemente enferma y ya se moribunda. Los remordimientos de bella, ya sean en forma de una simple lágrima vertida, o un viaje hasta el fin del mundo por volver con su amado, salvan a la bestia, y esto se transforma en un hermoso príncipe. La belleza implícita de la bestia resurge, cuando bella es capaz de atisbarla bajo la desagradable apariencia exterior. El cuento también se puede situar en un contexto psicológico. Los hombres suelen ser pasivos, las ancianas poco o nada comprensivas. Bella, la más joven, siempre es pura y virginal, y su mayor deseo es una rosa. Para griegos y romanos, la rosa era el símbolo del placer, asociado al lujo y a la extravagancia. Representaba la flor del amor y el romance. Resalta el amor de bella hacia su padre, al pedirle que le traiga una rosa. Cuando el padre cae enfermo y moribundo, se puede interpretar en un sentido literal o en sentido figurado, ya que el amor de bella ya no es hacia su progenitor, sino hacia la bestia. Según el sistema de clasificación Arne Thompson, la bella y la bestia estaría catalogada en la categoría 425A, animal o monstruo como novio o amante. Adaptaciones Desde su publicación en 1756, la historia ha sido revisada numerosas veces. En 1756, la Condesa de Genlis produjo una obra de teatro basada en el cuento. En 1786, la versión de Villeneuve volvió a publicarse en Le Cabinet des Fez et Autres Contes Merveilleux. Durante el siglo XIX hubo una proliferación de revisiones en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Se han listado hasta 68 ediciones diferentes impresas durante ese siglo. Algunas de las más notables fueron un poema de Charles Lamb, publicado en 1811, una ópera en dos actos de J. R. Blanchet, en 1841, y en 1875, un libro de ilustraciones de Walter Crane, y una edición ilustrada de la novela, por Eleanor B. Cine, Jean Marais, busto de Jean Cocteau en Ville France Surmer, por Jacques Litchie, afiche de la película King Kong, de 1933. En 1945, el director de cine francés Jean Cocteau, realizó la primera versión cinematográfica de la historia. La Belle es la Bette, con Jean Marais como la bestia y José T.D.I. como Bella. Bella adquiere en esta versión el nombre francés de Belle. Esta adaptación añade un argumento secundario, al aparecer un pretendiente de Bella, Avenant, que pretende matar a la bestia y robar sus riquezas mientras las hermanas, cómplices suyas, retrasan la vuelta de Bella al castillo. Cuando Avenant entra en el pabellón mágico, que es la fuente del poder de la bestia, es alcanzado por una flecha de fuego arrojada por la estatua de la diosa romana Diana, que le transforma en bestia e invierte la maldición de la criatura original. En 1952, se rodó una adaptación animada en la Unión Soviética, usando la técnica del rotoscopio, basada en una versión de Sergei Aixakov, la flor escarlata. La historia está situada en la Edad Media Eslava, y los personajes hablan la vieja lengua rusa, también llamada vieja lengua eslava oriental, que se usaba entre los siglos X y XIV. En 1978, el cine checoslovaco presentó Pan Anetbor, la Bella y la Bestia, dejó a ejercer una muy bien cuidada producción que reproduce el clima de época de principios del siglo XIX, que toma prestados algunos elementos propios del film de Cocteau, como las estatuas que miran. No obstante, en sus detalles del clima es muy realista ya que, fue rodada en escenarios naturales y se encuentra emparentada más con un film de terror, donde los hechizos y el temor a lo diabólico, eran moneda corriente en el pueblo. La máscara de la bestia es la de un ave de rapiña con garas de águila que se transforman en manos humanas a medida que se enamora, hasta que finalmente el amor hace que el encantamiento se diluya y se transforme en el príncipe de los sueños de Bella. En 1991, se estrena la primera adaptación ojiwodense y musical por parte de los estudios Walt Disney de La Bella y la Bestia, con guión de Linda Walburton, música de Alan Menken y canciones de Howard Ashman. Ganó el Oscar a la Mejor Canción Original y el Oscar a la Mejor Banda Sonora, y es la primera de las tres películas animadas de la historia nominadas al Oscar a la Mejor Película. Como en la versión de 1946, Bella recibe el nombre de Belle en la versión original inglesa. Los creados son transformados en objetos personificados, ya que la maldición que afectó a la bestia también les afectó a ellos. Pero se cambian muchas cosas de la historia original. El padre viudo de Bella recibe un nombre, Maurice, y ella es su única hija. Un atractivo pero arrogante y presuntuoso pretendiente de Bella, de nombre Gastón, pretende casarse con ella, pero es siempre rechazado. Gastón y sus seguidores amenazan tanto a Maurice como a la bestia, pero aquel muere en el enfrentamiento final con esta. Esta versión otorga la capacidad de redención a Bella, perfecta en sí misma, que es capaz de amar a la bestia, a pesar de su extrema fealdad externa. La Bella y la Bestia está considerada uno de los más grandes clásicos de Walt Disney y del cine en general. El mismo Walt Disney intentó adaptar la historia en los años 40s, pero solo quedó como un proyecto en desarrollo, hasta que se retomó a mediados de los 80s y concluyendo con esta versión musical. Golden Films estrenó en 1992, a raíz del éxito de la película de Disney, otra versión animada que salió directamente a video. Con una animación mediocre, y más respecto a la de Disney, es fiel a la historia original. Las películas de King Kong están basadas vagamente en el cuento. En la película original de 1933, el personaje de Carl Denham, que parte en busca del monstruo junto a la actriz Andarrow, cree que la aparición de Anne y el monstruo juntos en su película podría ser una reminiscencia del cuento. Cuando la criatura es llevada a Nueva York, y muere tras pasar los últimos momentos junto a Anne, de Nan de Klanma, tanto en la versión de 1933 como en la de 2005, que la bella ha matado a la bestia. Variantes de la historia donde una figura grotesca se enamora de una bella mujer, también han sido adaptadas numerosas veces al cine, como, por ejemplo, El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux, o Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Ve Astley, la versión moderna de esta fábula. Con las interpretaciones de Vanessa Udgencia y Alex Petitfer, en el año 2014 se estrenó La Vélez la Vete, una película franco-alemana grabada en francés basada en el cuento de hadas tradicional escrito por Gabrielle Susanne Barbot de Villeneuve. Con un guión por Christophe Gans y Sandra Boan y dirigida por Gans, la película es protagonizada por Lea Seydoux como Bella y Vincent Cassel como la bestia. En 2016-2017, los estudios Disney realizan una adaptación en imagen real de su propia versión animada musical de 1991, Estrenada en cines el 17 de marzo de 2017-12, está protagonizada por Emma Watson como Bella, la princesa protagonista, Dan Stevens como el príncipe que se transforma en la bestia, y otros actores como Luke Evans, Emma Thompson y Horsgaard. Contará con tres nuevas canciones compuestas por Alan Menken y Tim Ries además de las que incluye la versión animada. Teatro. Debido al enorme éxito mundial que tuvo el musical animado de Disney, Fue adaptada para teatro por Linda Wolberton y Alan Menken, que ya habían colaborado en la versión cinematográfica. La adaptación teatral requería pasar de los 84 minutos de la película a las 2.30 horas del musical, lo que exigía un trabajo de profundización en los personajes y la creación de nuevos temas. Howard Ashman, el creador de las canciones originales, había fallecido, y Tim Ries escribió canciones adicionales. Siete nuevas canciones, No Matter What, Me, Home, How Long Must This Go On, My Son Des Lunes, Human Again, A Chang Heen If, Primero Can't Lover, fueron añadidas para la versión teatral. Human Again, canción escrita para la película pero suprimida del montaje final, fue incorporada para el estreno en DVD de la cinta. A Chang Heen Me, cantada por Bella, también es una canción eliminada de la película original, pero esta no fue añadida al DVD. En la obra de teatro se puso, además, un énfasis especial en el vestuario y los efectos especiales, para recrear la fantasía y la imaginería del castillo encantado de la película. Esta producción se estrenó en Madrid, España en 1999, y estuvo en cartel hasta 2002 con Xenia Reguante en el papel de Bella y Carlos Marín como bestia, que fueron reemplazados luego por Julia Moyer y Joel Luciano respectivamente. Gastón fue interpretado por Lizardo Guarinos, que fue reemplazado por Manuel Bandera, Ding Dong por David Benancio Muro, Lumiere por Germán Torres y la señora Pox por Kirby Navarro. La Royal Shakespeare Company realizó su propia versión en 2003, siendo mucho más fiel a la historia original que Disney. Se hizo tan popular que, en 2004, se volvió a estrenar, aunque con ligeras variaciones en la drama. La Bella y la Bestia se representan a menudo como una pantomima en Inglaterra. Existen muchas versiones de diversos autores. A menudo se incorpora el personaje de la bruja, que desea casarse con el príncipe, y, al rechazarle a éste, le convierte en bestia. Una hada buena, normalmente llamada el hada de la rosa, contribuye a que la historia acabe en final feliz. En estas versiones mímicas, la bestia acostumbra a enamorarse de Bella antes de su transformación, siguiendo la tradición de Cenicienta. Televisión George Scott protagonizó, junto a Trish Van Devere, una versión para televisión de La Bella y la Bestia, en 1976. Scott fue nominado al premio Emmy por su interpretación. En 1984, Shea J. Duvall produjo, para su programa infantil, Faer et al etéatre, una adaptación con Klaus Kinski y Susan Sarandon como protagonistas. Estaba basada en la película de Jim Boktau, de 1946. En 1987, se realizó una adaptación musical, protagonizada por Rebecca de Mornay y John Savage. La serie de televisión Beauty The Beast, emitida de 1987 a 1989, desarrollaba sus tramas como una mezcla de fantasía y serie detectivesca. Se basaba en la relación entre Caterine, una abogada de Nueva York, interpretada por Linda Milton, y Vincent, un educado pero monstruoso personaje, interpretado por Ron Perlman, que vivía bajo los túneles de la ciudad. La serie fue cancelada debido a su baja audiencia, después de que Hamilton abandonara la serie tras la segunda temporada. Wendy Pini publicó dos novelas gráficas adaptando la serie. En la serie de televisión érase una vez del 2012 la trama hace alusión al popular cuento basándolo en la historia de Rumpelstiltskin y Bella. Cabe destacar que, en la serie, Rumpelstiltskin es un personaje polifacético de varios cuentos que aparecen en ella, y solamente aporta ciertos guiños del conocido Rumpelstiltskin, el duende de la historia de los hermanos Grimm. Actualmente la serie está en emisión. En la serie de 2014, Cuéntame un cuento La Bestia es un actor de éxito que tras un terrible accidente tiene la cara medio desfigurada. Se enamora locamente de Bella a pesar de su aspecto físico tras el accidente. Beauty The Bestia es una serie de televisión estadounidense de género dramático, basada en la serie de televisión del mismo nombre que fue emitida por la CBS a finales de la década de 1980. Esta nueva versión es transmitida por la cadena DCW, desde el 11 de octubre de 2012, es protagonizada por Christine Creuk y Jair Jan. La Bella y la Bestia es una serie de televisión de dos capítulos hispano-italiana producida por Luxvid y Mediaset para la cadena española Telecinco y la cadena italiana Rai 1, protagonizada por la actriz española Blanca Suárez como Bella y Alessandro Preciosi como Bestia. Cultura popular Literatura infantil El cuento inspiró la obra de Henriette Bichonier el Monstruo Peludo, una versión humorística de la Bella y la Bestia. La pequeña princesa sustituye a su padre en la caverna del Monstruo. Mediante hábiles y divertidos juegos de palabras, la niña consigue enfadar tanto al monstruo que éste estalla, y así, es liberado un príncipe que había sido encantado hace años. Shigeru Miyamoto declaró que el cuento fue la inspiración para el juego de Nintendo Donkey Kong. La Bella y la Bestia fue el tema en que se basó el episodio Beauty and the Rock Promoter de la serie Gem and the Holograms. También fue la base de la canción You will do anything for love? But you won't do that? The mad love. Stephen X escribió la canción Beauty and the Best para su álbum de 1983, Will the Art, después de ver la versión de Jim Cocteau. Beauty and the Best es el nombre de una canción de The Ark, grupo sueco, y de una canción del grupo finés de Heavy Metal New G-Dwish. Marvel Comics publicó una miniserie de cuatro números titulada Beauty and the Best, protagonizada por Bestia y Dazzler, personajes de X-Men. Los personajes de Bella y Bestia forman parte del videojuego de la compañía Squaresoft, Kingdom Hearts. Bella es una princesa del corazón que Maléfica había secuestrado y Bestia es un aliado. En el videojuego Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot, hay un grupo al cual se enfrenta a Old Snack, que se hace llamar The Beauty and the Best Unit, el cual está compuesto por mujeres hermosas con trajes de bestias, mantis religiosa, cuervo, lobo y pulpo. El cantante español en su canción La Bella y la Bestia, criticó el maltrato hacia la mujer comparándolo con este cuento. Retrató al maltratador como una bestia, y a la mujer maltratada como Bella. En la serie norteamericana On Upon a Time, Erase una vez, versionan este relato. Entrelazando cuentos, la bestia en este caso es el villano Rumpel Steelskin que aprisiona a Bella, la hija de un seer, ella accede se a cambio el ayuda a su reino en la batalla de los ogros. Varios detalles refieren a la versión de Disney. A Bella se le cae una taza y se desportilla, referencia a Chip, en una mesa aparece un candelabro y un reloj, Lumiere y Dindon, Rumpel convierte a Gastón en una. Rosy se la da a Bella diciéndole que se le había dado una anciana que vendía rosas. Si te gustó el video agradecería que dieras a like, y que te suscribieras gratuitamente al canal para ayudarme a hacer más videos, gracias, Y. Hasta pronto.